No verás la noche del sol Que todo por dentro Dulce la vida entre mañana la avise Igual que tu respeto, suerte en el amor Tus malas que ellas creen que tarden Por cierto, el corazón dañando el sentimiento Como el mundo no se luchó A las seis de mi antipoto Durmía y no se despidió Aquí regresamos S Candidate Me sin todos Meyan y no te traje Sab Christine Ya, ya! 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 Teete ¡Gracias! 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 ¡Gracias!